2020, Jasmine D. Herrera. No he de llorar, no he de derrumbarme, no he de intentar, callarme y vencedme ya. 2020, Jasmine D. Herrera. 2020, Jasmine D. Herrera. 2020, Jasmine D. Herrera. 2020, Jasmine D. Herrera. No serás mi vida Y dará un vestido De tu amor roja No te serás mi boca Y ganar no serás mi vida Dejen me van a hablar No lograrán mi bendición Quizá la ruta de la iglesia Más vuelve al sol Tu corazón y mi corazón De verdad Y que te quiero con la idea De ganar no serás mi vida Y dará un vestido Que tanto de tu amor roja Dejen me van a hablar Y ganar no serás mi vida Y ganar no serás mi vida Y dará un vestido ¡Esto! ¡Za el go처! ¡Pure mis abeos! ¡Vamos Subtitulado por Jnkoilu ¡Suscríbete al canal!